Es la canción que todos cantarán, la A de amor, la B de besos es, la C que es cariño y corazón, la C que es cariño y corazón, la B de besos es, la C que es cariño y corazón, 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 Así termina esta lección de amor La, 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 el ABC de amor La, 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 el ABC de amor